¿Qué tal amigos? Hoy platicaremos sobre la problemática específica de un país en cuanto a cómo manejan o cómo reglamentan su patrimonio cultural. ¿Cómo ves, Fernando? Efectivamente, fíjate, y estamos hablando, en este caso el día de hoy, vamos a hablar de España, nuestra madre patria. Bien. Precisamente España es la tercera, el tercer país con el mayor patrimonio cultural del mundo. Solo sobre China e Italia. Entonces, aunque pareciera algo extraño, hay un requerimiento urgente por parte de un grupo de ciudadanos para que se reglamente, se organice y se ordene ese número de legislaciones que están como inconclusas, que no están amarradas unas a otras. Y entonces se está generando que gente no preparada profesionalmente, no certificada, no capacitada, que muchas veces improvisa, está actuando como restaurador, como persona que interviene. Pero ¿cómo en un país con todo ese historial cultural, como España, le pasa eso, Fernando? Bueno, es que precisamente nos recordemos que la modernidad nos gana. Y precisamente tenemos, ¿te acuerdas del caso que platicamos específicamente? Sí, en Hermosillo. En el caso de Hermosillo, en el Palacio de Gobierno del Estado de Sonora, en Hermosillo, Sonora, sucedió, pues tiene unas columnas, el edificio, y sucedió que un día la persona de mantenimiento le dijo a la persona, oye, ¿sabes qué? Dales otra pintadita a las columnas, pues para que se vean, vamos a tener un evento, por decir algo, ¿no? Y la persona que estaba pintando, primero le dio una lijada, ¿bien? A la columna, pues se dio cuenta que la columna era de mármol, ¿bien? Y entonces empezaron a entender, limpiaron, y ahorita tenemos en nuestro Palacio Ejecutivo, aquí de Sonora, tenemos en el patio unas columnas de mármol sonorense, limpias y pulidas. Entonces, eso es lo que está pasando en España. Necesitamos, ellos necesitan regular los procesos de legislación para que haya un patrimonio bien cuidado y conservarlo a través de los tiempos con calidad y prestigio de España para el mundo. Gracias.